¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz jueves a todos. Hoy día 9 de mayo de 2024. Uno va recuperando poquito a poquito la visión. Apuntad esta fecha en un nuevo calendario judicial para Daniel Sancho. 5 de junio. 5 de junio va a ser la fecha en la que Daniel Sancho va a tener que declarar, evidentemente telemáticamente, por uno de los juicios o por un juicio que tiene pendiente en España, por una supuesta agresión que se produjo en Madrid. Luego hablaremos de ello porque es interesante, pero apuntad ya esta fecha, 5 de junio. Es una de las últimas horas que tenemos, no en torno al caso Sancho y al juicio por la muerte de Edwin Arrieta, sino en el universo Daniel Sancho. Y precisamente en el universo de Daniel Sancho hay una persona que forma parte de los medios de comunicación por daños colaterales, diría yo. Es decir, no es que... Bueno, sí, sí que se dedica a los medios de comunicación porque ha hecho muchísimos programas. Estoy hablando de Frank Cuesta, ¿no? El conocido amigo de Frank de la jungla, que ha hecho programas específicos sobre naturaleza y sobre el mundo animal. Una persona que conoce muy bien Tailandia y una persona que conoce muy bien el proceder de las autoridades y de la jurisprudencia tailandesa por motivos personales con su ex mujer. Esto le ha convertido, es curioso, ¿no? En este caso, en un referente de opinión en cuanto al tema de Daniel Sancho. Os lo dije creo que hace poco, Frank Cuesta cuando habla genera movimiento, genera una opinión de interés. Es lo que conoceríamos, a algunos les gustará más, a otros les gustará menos, como un líder de opinión. Un líder de opinión no deja de ser aquella persona que cuando opina sobre un tema, sus valoraciones tienen una trascendencia, una trascendencia mediática y una trascendencia para la opinión pública. Evidentemente luego hay fobias y filias, filias y fobias, ya lo sabéis, gente que le gusta más el personaje, gente que no lo entiende, pero la realidad es esta. Y en este sentido hay unas declaraciones que quiero que escuchéis que me han parecido lo suficientemente trascendentes, contundentes e impactantes. Las hizo en el canal del abogado Pablo Franco hace unas horas, hace un día. Y quiero reproducirlas y quiero hablar de ellas porque efectivamente creo que Frank Cuesta, en cuanto al tema Dani Sancho, caso Daniel Sancho, se ha convertido en un referente de opinión. Para mí esto es un hecho innegable. Él lo ha tenido claro desde su primer momento. Frank Cuesta cree que va a ser condenado a pena de muerte y se refiere a Daniel Sancho como un niñato malcriado. Es verdad que él ha tenido una valoración muy contundente desde inicio, incluso cuando alertaba a los padres, en este caso a Rodolfo Sancho y a Silvia Bronchalo, en mes de agosto ya, de la actitud que no deberían o de las líneas rojas que según él no deberían cruzar si de alguna forma querían que este caso tuviera un veredicto favorable o más o menos amable para los intereses de su hijo, en este caso de Daniel Sancho. Unas líneas rojas que en opinión de Frank Cuesta se han cruzado especialmente de la mano de los abogados, de la defensa. Aunque yo creo que aquí, y estoy de acuerdo, quita de alguna forma de la ecuación a la madre, a Silvia Bronchalo, porque, al menos yo también tengo esta sensación, creo que Silvia Bronchalo dejó, no fue una decisión personal, sino que a mí me da la sensación, porque a Silvia no la hemos escuchado, de que ella quizás tenía otra opinión sobre cómo trazar la estrategia defensiva y que todo fue a parar a manos de Rodolfo Sancho hasta el punto que incluso creo que la han apartado. Bueno, en un primer momento tuve la sensación de que la apartaban, luego trascendieron la denuncia de Silvia Bronchalo a Rodolfo Sancho por esas presuntas vejaciones y a partir de ahí, como es lógico y natural, entiendo que la relación entre ellos está rota por completo. Pero sí que me parece interesante porque creo que si preguntáramos a Silvia Bronchalo tendría una opinión algo distinta de cómo se ha llevado la defensa de su propio hijo. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar estas declaraciones, en este caso son dos, tres minutos, esta reflexión que hace Frank Cuesta en el canal de Pablo Franco. Al final del día yo os explico, mira, básicamente, todo lo que hay alrededor, todo el circo que se ha montado alrededor, al juez le importa una mierda porque no se entera de eso. Esto lo hemos tratado, lo hemos dicho abiertamente desde este canal, que por mucho circo mediático que se forme en España o en el exterior, al juez esto no le va o no le debería influir. Él usa otra terminología. Dos, estamos hablando de un juicio en el cual se está juzgando a una persona por asesinar y descuartizar a una persona, que mucha gente puede ver el tema del descuartizamiento desde el punto de vista legal como, bueno, es que solo es un año y medio, no sé qué, pero una persona normal no descuartiza a otra persona. Claro, el tema del descuartizamiento lo hemos hablado en varias ocasiones. Tiene dos puntos de vista. El punto de vista legal, como dice Frank, que es simbólico, si me lo permitís, porque una pena mínima de un año de cárcel por descuartizar a alguien me parece poco, me parece muy poco, porque es atentar contra la dignidad de esa persona y de su propia familia, pero sí que tiene mucho peso en la opinión pública. Porque, incluso fijaros, sin saber todavía un benedicto y respetando la presunción de inocencia, en este caso de Daniel Sancho, son muchas las personas que podrían entender el relato de una, incluso empatizar con el relato de una pelea que tiene un final trágico, pero muy pocos los que empatizan con lo que sucede tras ese final trágico que ciertamente es inexplicable desde la empatía del ser humano, que es lo que intenta decir Frank Cuesta, que por una parte está, lo que intenta no lo que dice, que por una parte está la vida judicial, lo que penalmente te pueden penalizar por este delito, que es el único, insisto, que ha reconocido Daniel Sancho, porque él no reconoce el asesinato con premeditación ni la destrucción de documentación, pero creo que sí que tiene mucha relevancia para la opinión pública y jurídicamente podría tener la relevancia de intentar acreditar o desacreditar el comportamiento de alguien que actúa de esta forma, intentándolo asociar quizás incluso con algunos comportamientos psicopáticos. ¿Vale? Estamos hablando de un juicio sobre alguien que comete un crimen en la zona más turística de toda Tailandia, estamos hablando de... que eso creo que va a tener un peso muy grande en el castigo de Daniel Sancho, creo que Tailandia lo que no va a perdonar es que se haya manchado de esta forma uno de los... de las joyas de la corona del país, que es el turismo, y precisamente en una de las zonas, el sur de Tailandia, ¿no?, en Koh Phangan, que se haya manchado de esta manera, ¿no?, intentando además salir de rositas la imagen turística de Tailandia, creo que esto va a tener un peso más importante en... a la hora de valoración que el propio descuartizamiento, aunque suene algo surrealista. Un juicio que ha habido tres, cuatro o cinco en los últimos años en los cuales todo se ha dado pena de muerte. Con lo cual, se pueden hablar muchas cosas, se pueden decir muchas cosas, pero hasta que no haya un veredicto, todo lo que se hable... Suposiciones, elocubraciones, que es en el plano en el que nos movemos ahora. Eso está claro, lo dijimos, lo advertimos, que esto se va a hacer largo y la fecha de la sentencia es el 29 de agosto. Aquí dice algo contundente e impactante. No tiene sentido, es todo mierda, porque ya te digo, los jueces al final ni escuchan la televisión ni ven nada, o sea, a lo mejor el... No a esto, lo que viene a continuación. ...escalo, a lo mejor el otro. Pero al juez le da igual, es decir, hay datos como la primera confesión, que siempre es la más certera, porque es la que se pilla sin abogados o sin... no sin abogados, pero sin un abogado que te esté diciendo, no digas, no hables, no digas, no hables, ¿no? Entonces ya cuando lo dices, cuando todo te cuadra y tal, y cuando en las mismas circunstancias o incluso... Realmente no es que cuadre, ¿eh? Yo sigo manteniendo que Daniel Sancho tuvo una versión en esa primera reconstrucción que pudimos ver todos, una versión donde en ningún momento apela a la legítima defensa ni habla de agresión sexual, y luego hay una versión posterior cambiando la cronología de los hechos y cambiando el relato, entiendo yo, asesorado por su defensa e introduciendo la agresión sexual y la defensa propia. No tan clara, se ha condenado la pena de muerte. Da igual lo que diga un abogado o lo que diga otro. Que no hay pena de muerte y hay... y hay de repente cadena perpetua. Eso es que se ha llegado a un acuerdo de alguna manera y bueno, pues es algo que si lo han conseguido ole sus cojones, ¿vale? Pero es o pena de muerte o cadena perpetua. Yo creo que es pena de muerte. Que no es pena de muerte y cadena perpetua al comprar al juez, al fiscal o a alguien. Cuidado, cuidado. Es decir, la teoría de Frank Cuesta es que lo máximo negociable, según él, ¿eh? En las condiciones en las que está Daniel Sancho, es cambiar, conmutar, si queréis. Bueno, aunque la conmutación es un término más asociado al perdón real en este caso, ¿no? Pero evitar la pena de muerte y cambiarla por la cadena perpetua a través de unas negociaciones. De hecho, ya sabéis que la sombra de las negociaciones es alargada y nos va a acompañar durante todos los meses. Entiendo yo, no sé si negociaciones de defensa con fiscalía, el periodista también que tuvimos el otro día, el corresponsal de La Vanguardia en Van Gogh, Jordi Joan Baños, también nos alertaba de una sensación que había tenido él cubriendo ese juicio de que lo... como si los nervios hubieran cambiado de bando, ¿no? Como si en un primer momento la defensa de Daniel Sancho hubiera estado algo más nerviosa durante esas sesiones de juicio y a partir de la valoración de Daniel Sancho y posterior, la sensación de que a lo mejor la defensa había entrado en cierta tranquilidad emocional y eso le daba de qué pensar. La sombra del pacto, si conseguimos finalmente que en los próximos días entre... quieran que alguien de la defensa de Daniel Sancho concedernos una entrevista, una charla, igual que hicimos con Ospina, intentaremos introducir ese tema, ¿no? Pero la sensación es que el juicio ha terminado, se espera un veredicto, pero hay un juicio soterrado, más bien unas negociaciones que podrían ser soterradas para intentar reducirle la condena. Lo que sí que es, o en lo que sí que es especialmente, lo habéis escuchado, contundente Frank, es que según su opinión, si no le cae ni pena de muerte ni cadena perpetua, es que se ha comprado a la justicia. Hombre, esto en un país como Tailandia, de la manera como lo estamos retratando, puede significar entrar en alguna contradicción, ¿no? Porque hasta ahora en algunos testimonios se ha estado destacando el trabajo que han hecho las autoridades de manera impoluta. Pensar ahora que se puede untar con dinero de una forma tan relativamente sencilla a dos jueces, porque son dos los que están al cargo de este juicio. No sé yo, ¿eh? Pero es lo que dice Frank Cuesta o es la sensación que tiene en el sentido no de que vaya a pasar o que haya pasado, sino yo entiendo que lo que dice Frank es que si pasara, entendería que lo único que ha podido suceder es que se haya producido este pacto. Es así de claro. Porque no hay, o sea, y dentro de la opinión pública en Tailandia no se entendería. Es decir, no se entendería. ¿Que se puede comprar todo en Tailandia? Pues sí. Están jodidos todos, ¿eh? Pero no puede romper la reputación primeramente de la policía. O sea, lo que han jugado la parte de la defensa es muy peligroso. Porque llevan más de seis meses intentando romper la reputación de la policía. Ellos se olvidan... ¿Tú sabes cuando dicen en España y de quién depende la fiscalía? Vale, yo ahora te digo, ¿y de quién depende la corrupción en Tailandia? Entonces, cuando tú estás jugando a eso, por eso que... Mira, hay una cosa. La madre se enteró muy bien de cómo funciona Tailandia en tiempos y no ha hecho una puta palabra. La han echado pa' un lado. El otro día lo que dijo, cuando le dijeron, ¿cómo ha ido tal? ¿Qué dijo? Preguntarle a su padre. ¿Por qué? Porque es el que lleva todo y el que ha hecho todo. Es decir, su padre llegó un mes antes a la isla, antes del juicio. Entonces, supongo que habrá hecho contactos con la señora esta, con la Liz. Habrá hecho contactos por toda la isla. Y claro, en Tailandia te pueden convencer de que te van a ayudar, que tú pones dinero pa' esto, que tú pones dinero pa' lo otro. Que si dame dinero pa' una fianza, que si dame dinero pa' no sé qué... ¿Sabes lo que pasa? Yo... Bien. Sí. En Tailandia se puede comprar todo, pero claro, paralelamente está todo el tema del retrato que hemos hecho, ¿no? De las autoridades y de cómo se ha llegado a esta investigación. En fin, todo esto son valoraciones, como sabéis. Valoraciones, especulaciones, posibilidades. Escenarios abiertos. Podemos estar días y días hablando de cómo terminará esto, pero al fin y al cabo, hasta el 29 de agosto no tendremos un veredicto. Y como dije también en su momento, tengo la sensación de que hasta el 29 de agosto todavía van a pasar muchísimas cosas o vamos a tener muchísima especulación, muchísima paja, muchísimo ruido y afrontarlo con la máxima honestidad y equilibrio posible. Así llegaba ayer Rodolfo Sancho a todo bien, todo bien. Cuidado que voy al ascensor. Gracias. Tranquilos, ¿no, Rodolfo? Satisfechos con todo. ¿Qué tal estáis, Rodolfo? Todo bien. ¿Cómo veis? Un poco el futuro. ¿Cuántos días vais a pasar en Madrid, Rodolfo? Me hace mucha gracia las preguntas a veces de los medios de comunicación. Bueno, estáis tranquilos, ¿no? Satisfechos. ¿Cómo? ¿Cómo se puede preguntar de esta forma? Es decir, bueno, estáis con esta condescendencia. Bueno, estáis tranquilos, ¿no? Ya más tranquilo Rodolfo ya más satisfecho. ¿Qué datos concluyentes tenemos para asegurar que Rodolfo Sancho está satisfecho? ¿Por qué? ¿Satisfecho por qué? Si el juicio se hace a puerta cerrada, no ha trascendido nada. ¿Qué ha cambiado? Por favor, chicos, ya vale, por favor. Esta es Carmen Balfagón, a la que sigo esperando que por favor me devuelva la llamada, que ya son varios días. Y si no se quiere participar, al menos que me lo digan. Pero mi deber es que en el canal podamos escuchar todas las opiniones. ¿Verdad? Ya vale, gracias. Ay, perdón. Ya está. Bueno, Rodolfo, ¿satisfechos con todo lo del juicio, verdad? Ya está. Es que fijaros la pregunta, ¿eh? ¿Satisfechos con todo lo del juicio? ¿Satisfechos por qué? ¿Por qué tiene que estar Rodolfo Sancho satisfecho? Es que no entiendo. Ni por qué tiene que no estarlo tampoco, ¿eh? Pero la forma de preguntar es, bueno, va, satisfechos, ¿no? Ya parece ser que a tu hijo le van a caer solo cinco añitos. No. Como mucho la pregunta es, ¿qué valoración tienes, no? ¿Qué sensación tienes? ¿Con qué sensación has vuelto? Pero... ¿no? Dar por hecho que tiene que estar satisfecho, no lo entiendo. Carmen Malfabón se enfada. Nos da igual la que esté haciendo. Ya está. No se cree el perdón. Bueno, pues ya está. Él que haga la que consigue. Ya está. Ha habido muchas mentiras. Nosotros no vamos a decir nada más. Que no vamos a decir nada. Que no vamos a decir nada más. Uy, cuidado. Ya está, de verdad. Como habéis visto a él, a Daniel. Bien. Ahí. Ya está. Seis optimistas, ¿no? Ya vale. Se verá todo ya en agosto. Eso es. Ya cuando tengamos la sentencia lo haremos todo, ¿vale? Venga, por favor. Me da a mí que Balfagón no va a entrar, ¿eh? A mí lo que me molestaría es que me dijeran no, no entra porque no van a hablar más de este tema y luego poner la televisión y ver que está en todos los programas o que están en todos los programas. Esto sí que me jodería. Rodolfo, tú estás tranquilo, ¿no? Y satisfecho con todo. Con lo que ha declarado tu hijo. ¿Qué te parece lo de la familia? Y ya, por favor, por favor, ya. Venga, chicos. De verdad. Cuidado. Gracias por atropellarme. Vaya que Rodolfo Sancho llega a Madrid y no ha dado declaraciones. Y como os decía antes, esta. Ha quedado esto un poquito. Este es Sancho, ¿eh? Y hay fecha para el juicio a Daniel Sancho en Madrid. Esta es otra de las últimas horas ya para completar toda la información sobre el blog Sancho. Es el 5 de junio, ¿sí? El 5 de junio, es decir, el próximo mes, en menos de un mes, porque estamos a día 9 de mayo. Lo sentarán en el banquillo, evidentemente, virtualmente. Él va a declarar telemáticamente acusado de un presunto delito de lesiones, en este caso, contra un taxista en Madrid. Va a ser en el juzgado de lo penal número 16 de la capital española. Han programado esta vista telemática para esta fecha, tras permitir un juzgado de Tailandia la comparecencia a distancia del preso. Os acordaréis que estaba prevista en un primer momento para el 7 de noviembre de 2023 y que finalmente ha sido pospuesta a este 5 de junio. Los hechos se remontan al noviembre, al mes de noviembre de 2019, cuando Daniel Sancho protagonizó una pelea en la salida de una discoteca del centro de Madrid, concretamente saltándose la cola que estaba haciendo la gente para coger un taxi y el hijo de Rodolfo Sancho le propinaba un puñetazo. Yo creo que no era el taxista. Aquí en La Razón aseguran que era el taxista. Yo diría que era una de las personas que estaba haciendo cola y que al ver que este pasaba por delante le increpó, le dijo algo a Daniel Sancho y este le propinó un puñetazo que le rompió la nariz. El hombre denunció a Sancho, le partió un diente y le provocó una herida en la cabeza. La fiscalía pide en este caso para Sancho un año de cárcel y el pago de una indemnización de 2.100 euros, según las fuentes judiciales. El juzgado de instrucción número 21 de Madrid abrió juicio oral en noviembre de 2021 y dos años después ya tenemos esa fecha para celebrar la vista, 5 de junio. Una causa que, como sabéis, también se utilizó en el juicio a Sancho en Tailandia para pedir de una forma, creo, y esto es una valoración personal bastante chapucera, una extradición, algo que desestimó en este caso la fiscalía española. Pero bueno, ya lo sabéis. 5 de junio, Daniel Sancho de nuevo protagonista, declarando telemáticamente desde Tailandia por ese juicio en el que está acusado de un presunto delito de lesiones. Año 2019. Ya está. Hasta aquí. Podéis opinar sobre lo que habéis visto en este primer vídeo del día, como siempre, en la caja de comentarios. O bien, acudir a nuestro número de teléfono 671-638-978. 671-638-978-34, prefijo. Si queréis hacerlo desde fuera de España, este es el número para agendar con ese prefijo. Notas de voz vía WhatsApp, minuto, minuto y medio, por favor. No llamadas. Y de verdad, gracias de corazón a todas las personas que estáis haciendo algún visum en las últimas horas a este número de teléfono. Gracias. De verdad, por el respeto que me mostráis, por el cariño, por la confianza. Gracias. Gracias también, como no, a todas las personas que os estáis suscribiendo al canal también en las últimas horas, a los que lleváis suscritos días, meses, años. Gracias por esa confianza. Ya sabéis que si os gusta cómo lo hacemos, os ha gustado este vídeo en concreto, también podéis dejar vuestro like. Y aquellas personas que queráis, también os podéis convertir en mecenas del canal. Os podéis unir como miembros del canal. Tenemos tres tarifas, las tres económicas, para que se adapten a vuestras necesidades. 0,99, 2,99 o 4,99 euros al mes. Podéis elegir la que mejor se adapte a esas necesidades. Tarifa de plata, tarifa de oro y tarifa Castor. Gracias de corazón a todos los miembros. Desde aquí un besito que tenemos ya en ese canal. Por ahora hasta aquí. Por ahora hasta aquí. Vamos a ver si en las próximas horas sigo con mi lucha titánica por conseguir nuevos contenidos que no sean solo especulaciones por parte del creador o interpretaciones, sino también tener protagonistas. Estoy trabajando en varios de ellos, pero estamos solos a veces. Y bueno, no es tan fácil. No es tan fácil. Sí. Sí. Felicidades a los merenguitos que tenemos en el canal por esa final de Champions, por haber llegado a esa final de Champions tras eliminar ayer al Bayern de Múnich. No sea que aquí no se nos acuse de que no hay fair play. Estamos empatados en Champions. El Madrid juega a la final de Champions masculina y el Barça la femenina. No se os olvide tampoco. Besito para ellas. Abrazo para ellos. Lo de nos vemos ahora sí que tiene más sentido. En unas horas. Chao. 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 Chao.